Al inicio, Javier Solís fue considerado un imitador de Pedro Infante, pero su voz y talento lo convirtieron en el rey del bolero ranchero. Ambos ídolos fallecieron un mes de abril, y lo recordamos un día como hoy. Diez años de la muerte en un avionazo del ídolo popular Pedro Infante. Faltaban lágrimas para llorarle hace diez años, pero qué solos y tristes se quedan los muertos. Pedro Infante forma parte de nuestro folclor al que penetró como se penetra en la inmortalidad. Por estos mismos días se cumple un año, nada más un año de la muerte de otro ídolo de las multitudes, Javier Solís. Sin duda alguna los elegidos de las mujeres y de los dioses mueren jóvenes. Varios casos lo atestiguan. Javier Solís renace en cada canción. Varios casos lo atestiguan. CC por Antarctica Films Argentina